¡Plebes! Y si les gustó esta serie, quédense atentos porque me pusieron un pinche bailadón de aquellos... ¡Uf! Que está buenísima. Así es que quédense y no se despeguen. Ah, no manches, si sabes bailar, la neta, ¿eh? ¿No que no sabías bailar? Pues no, soy experta, pero pues... Sí, sí me pegó una buena bailada, no van a ir. Pero, ¿qué te parece si seguimos en la camioneta? Claro. ¿Te late? Claro. Vamos a seguirle dando. Ya vi que sí, que sí sabe bailar. Baila mejor que yo, ¿eh, plebes? Oye, yo quiero saber algo. ¿A qué lugares has viajado? No, hombre, yo he viajado a muchísimos lugares. Mira, te la voy a dejar facilita. A ver. Dubái. Uy, Josma, carísimo. No, esos lugares los uso nomás para ir. ¿Entre semana? Un ratito entre semana. Híjole. Los ranchitos que hay ahí. Oh, a ver, bueno, ya. Dubái, ¿cuál es el otro? He estado por toda España. Pingis. ¿Cuál es la parte que más te ha gustado de España? Madrid. ¡Ajá! Ay, pero vas allá por gusto o por negocio. Pues por ambas cosas. Ay, por gusto y por negocio. Ay, o sea, sigue produciendo dólares, verdes, euros, libras, esterlinas, todo. Y aparte vas a divertirte. Oye, y yo tengo una duda, tengo una duda. Como por ejemplo, ahorita tú que fuiste a Dubái, ¿alquilaste algún carro de lujo? Porque me dijiste que, pues bueno, aquí en Tijuana no se pueden usar mucho los Ferraris, Lamborghinis, Maseratis y todo eso. Por las calles, ¿no? Pero ahorita que tú fuiste allá a Dubái, ¿alquilaste algún carro para andar allá? Sí, de hecho, sí adquirí un carro. Estaba súper de lujo. De hecho, bueno, te la mando al ratito para que la veas y la pongas para que lo vean. Ajá, sí, para que lo vean ahí en la... Está súper hermoso. Y pues, es que la verdad, yo carro que veo, como los hombres, carro que obtengo. ¡Ajá! ¡Caray! ¿Cómo ves, manager? ¡Y la bestia! No sé si eso sea bueno o malo. Para mí es bueno. ¡Señor García! ¡Señor García! ¡Penal! ¡Ti! ¡Penal! ¡Hijo de su madre! Oye, y a ver, cuéntame eso ahorita ya que entraste en esa temática de los hombres. ¿Cómo le gustan a las buchonas los hombres? Bueno, a ti en particular, ¿cómo una buchona como tú te gusta un hombre? ¿Qué debe tener para que te guste? Querido pleno, salió a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. ¡Corran! ¡Jalados, ples! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!